¡Chaparro! ¡Chaparro! No me deja y no me deja estar contento No me deja y no me deja en todo el día Ay, esa vieja condenada que tú tienes Ya te tiene fastidiado con sus gritos No te deja y no te deja estar contento No te deja y no te deja en todo el día ¡Chaparro! ¡Chaparro! ¿Y qué quiere que haga? Esa vieja condenada la que tengo Ya me tiene fastidiado con sus gritos No me deja y no me deja estar contento No me deja y no me deja en todo el día Ay, esa vieja condenada que tú tienes Ya te tiene fastidiado con sus gritos No te deja y no te deja estar contento No te deja y no te deja en todo el día La voy a mandar al diablo Si me sigue molestando Con esos malditos celos La vida me está amargando La voy a mandar al diablo Y me sigue molestando Con esos malditos celos La vida me está amargando No mami, no No mami, no Lo, no, 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 no. Gracias.